Aeropuerto de Carrasco A tu hija que es pequeña, cuando cumpla quince años Sueñas con darle la fiesta que jamás tuviste tú Y al varón podrás mandarlo a un colegio de nivel Vale la pena intentarlo Ya no hay mucho que perder Casas de chapa y madera y calles sin asfaltar Naciste tú hace veinte años atrás Pega fuerte la pobreza y una amiga de un lugar Te convenció de salir a trabajar La primera da vergüenza hasta el precio de transar Después de un tiempo te vuelves caro, rápida y profesional Europa se ha vuelto el sueño de tu vida de cambiar el altavoz Ya te llama a despegar y ahora vuelas tanto Ya sueñas que te cambiará la vida Y giras euros cada quince días A tu madre que tus hijos te los crían Y ahora vuelvas al asalto Con la imaginación sacando cuentas Pondrás un buen negocio cuando vuelvas Y ya nunca harás la calle Lo verán Señorita hay un problema Pase con el oficial de migración Que la debo interrogar ¿A qué viene? ¿Cuánto trae? ¿A dónde se va al hogar? No me convence La tengo que deportar Pero estás mentalizada No te pondrás a llorar Ese duro en la garganta No te vaya a delatar Soy turista y le sonríes De forma tan natural Te observa un poco Está bien Puede pasar Y ahora vuelas tanto Ya sueñas que te cambiará la vida Y giras euros cada quince días A tu madre que a tus hijos te los crían Y ahora vuelas alto Tu amor en alquiler de Magdalena No habrá quien tire la primera piedra En nombre de tus hijos Cambiarás Por ellos mami Solo por ellos Amor en alquiler Vida de Magdalena Y como dijo Jesús El que esté libre de pecado Que arroja la primera piedra Amor en alquiler Vida de Magdalena No es sencillo Salir ingeniera En casas de cartón y maderas Y sí Síguelo que sigue Síguelo que síguelo Amor en alquiler Vida de Magdalena Aeropuerto de Carrasco Europa es tu quimera Amor en alquiler Vida de Magdalena Cierra los ojos No piensa en lo que estás haciendo Solo piensas Que cambiarás cuando vuelvas Y sí, mami ¿Por qué?